Ok, vamos a empezar aquí con nuestros trades de hoy Un segundito, voy a cargar aquí Y vamos a poner primero Y MDK X Perfecto, voy a poner Okay, sí que aquí vemos Este rebotando Hizo bonito Bulkando Doji Gap Up Aquí sobre Aquí atrás había Rompiendo el 50 Rompiendo el 200 Y aquí haciendo un bounce Del 20 TPH Vamos a TPH Otro que está rebotando del 20 Aquí Doji Doji Dos Dojis Un Bulkando Miren como aquí se Puso sobre el 50 Y ahora está rebotando A la alza Vamos a ver Otro Taser Taser me gusta Taser me gusta, miren como Rompió el 50 Hizo un Gap Up Ahora regresó Y hizo otro Gap Up Y hizo otro Gap Up Rompiendo el 20 Hizo Doji Doji Bulkando Un pequeñito Gap Up Rompiendo el 20 Otra vez ST También rompiendo el 50 Promedio Móvil Fue lateral Ahora haciendo un pequeño Gap Up SRPT Rompió el 50 Subió Hizo Doji Doji Pequeño Gap Up Aquí LN En este como bajó Pero fue lateral Y ahora subiendo Arriba del Del 20 Vamos ver Aquí N-O-M-D Campeón el 50 Con un Gap Up Doji Doji Y Bulkando Que es fuerte Patrón Doji Doji Bulk M-T-O-R Está rebotando En el 50 Miren como Después que rompió el 50 Lo ha usado como Soporte varias veces M-L-H-R Este rompió El 20 El 200 Perdón Como estaba Usándolo como un techo Lo rompió Ahora ha ido lateral Hizo un pequeño flag Ahora quiere continuar A la alza M-K-T-O Este fue el de ayer Y ya está empezando A caminar M-K-T-O Nos gustó Viéndolo aquí Después de la noticia Del Fed Fue bonita subida Y ahora ha ido Lateral ahí Ha hecho un pequeño Doji hoy M-F-E-Wireless Es uno que hemos estado Vigilando Como ha estado Aparecido varias veces En nuestra lista Miren como ha estado Lateral en este Flag Este está bonito Para comprar Las acciones Especialmente Que están ahí A 1.68 G-O-V Vamos a ver Como han subido Bastante 1 Así fue El tab Miren que esto Como Desde aquí Que rompeó El 50 Aquí rompeó El 200 Con un pequeño Gap up Y ha continuado Viendo la alza De 14 dólares A 17 Miren que esto Bien bonito Bien bonito Miren rompiendo Doji Bull Acabando A romper El 50 Y me gustó Que miren La divergencia Que lleva Desde Aquí atrás El mercado Bajando Y estoy yendo A la alza Aquí Ha sido mejor Hasta ahora CLDX CLDX Fuerte Fuerte Subida Y ahí Se ha quedado Como lateral Y ahora Está queriendo Otra vez Correr a la alza Me acumuló Aquí Y ahora Está queriendo Otra vez Correr Alcista ATRA Me gusta Me gusta Bastante Este Miren Este Piso Piso Aquí con divergencia Y especialmente Aquí en los últimos Dos Hizo un pequeño Acumuló Casi como un pequeño Pandería Y aquí está Rompiéndolo Me gusta Este Este Y el otro Ha sido los mejores Hasta ahora Vamos a ver E y EO Y regresar A los otros Otro bien bonito Miren Rompió Está queriendo Ir Alcista Vamos a regresar A los otros Dos Voy a poner Seasonality Trader Y abrir Choice Trade Estar T T T T T T T Gracias por ver el video. 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 No, no puede ser. Gracias. Estoy bien acusado, pero me gusta ese doble piso ahí rompiendo el... Quiero ver los strikes. Gracias. Gracias. Vamos a ver. Gracias. Estoy... El spread es muy grande en este. Miren... Miren... El spread de diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Miren como... Tres dólares y pico aquí. Dos cincuenta. Así que demasiado grande los spreads. Así que eso siempre puede cansar un trade. Vamos a ver... 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 Muy grande... Muy grande... Muy grande el spread también... Diecisiete cincuenta... Tendría que moverse bastante para que el spread... Tendría que moverse bastante para que el spread... Así que lo único que me gustó aquí... C-Y-A-H... Bien bonito... Tenemos el 20K... De abril... Está a 45. Vamos a repasar los trades... Como van los de ayer... Pusimos... Weight Watchers... Queriendo romper... Y este va a moverse bastante... Una vez rompe este... Tiene como estado sobre... El cincuenta... Después que lo... Rompió el cincuenta... Se ha quedado... Sobre el cincuenta... Y ahora ya queriendo... Empujar a la alza... E-G-N... Quiero decir... Weight Watchers... Tiene un... Earnings... Pronto? E-G-N... 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 A... Ayer hice... Monyitos rebotes... Buenas noticias... Y ya está queriendo... Hoy... Empezó... El cincuenta... Regresó... Ya está en camino... Este fue uno de ayer... MK... T0... Otro también... Que rebotó... Y ya está queriendo... Subir a la alza... Y... Marriott... Nos gustó Marriott... Aquí con... este kicker sobre el 200 promedio móvil vamos a ver los de anterior ahora este me gustó, miren como hizo gap up ha regresado, casi igual que weight watchers acumulando y ahora va a empezar a caminar a la a la alza, este es otro que todavía podría entrar vamos a ver nt, zt otro bonito, miren como este fue otro que nos gustó por la divergencia de este bajo con este bajo rompiendo el 50 queriendo ir a la alza otros que todavía podrían entrar y empezó a caminar un poco ahí teníamos el 2250 ya pasó con ayer se puso verde este caterpillar caminando ya desde aquí que nos gustó cuando hizo este doji sobre el 20 hizo ayer alcista hoy gap up ya va a positivo caterpillar vamos a ver los de serán de lunes abx este fue el put ok nos gustó la semana pasada miren como hizo gap down ha ido lateral y hoy está queriendo empezar a a caer ahí tenemos el 13 put ebay ok está peleando ahí en las 50 aquí entramos había bajado de ahí subido de una vez y hoy queriendo subir pero está todavía sobre ese 50 bueno el viernes pasado o el jueves pasado porque el viernes vamos a ver VIPS otro trade ok y este es otro que está a punto miren como ha peleado ha peleado ahí y ahí tenemos el 14 call este fue bien bonito ahí pueden tomar ganancia ACAD from a circle nos gustó que rompió aquí teníamos el 24 call se disparó voy a poner ahí tomar ganancia ganancia ACAD ahí vamos había comprado a 4.20 vamos a ver vamos a ver anterior y de ahí o el Hertz ya queriendo regresó a rebotar miren como nos gustó aquí cuando hizo el gap se quedó lateral regresó tocó el 50 promedio y ahora está rebotando casi igual que Carr haciendo lo mismo WMV también haciendo lo mismo hoy un pequeño gap ya queriendo caminar WMV es uno que nos gusta por el seasonality que tiene 10.0 viendo la alza y ayer vimos pizza que me gusta hizo doji doji ayer hizo bowl por eso entramos podrían entrar todavía el 57.50 en pizza que me gusta pizza por 9.1 yendo la alza en esta época voy a ver aquí preguntas como es EBS revisé EBS en línea EBS está bonito miren este canal una vez rompa este canal va a ser fuerte Trade y CV IV este está bonito con mill esto podría ser un pequeño trade el pinball cuando hace el pinball lo que veamos cuando aquí está bonito el MACD pero el pinball es cuando rompe el 20 y lo juegas del 20 al 50 y con este MACD está bonito para jugarlo del 20 al 50 muchas veces con options a veces no te da con los strikes suficiente pero comprando la acción si puedes ganar bonito del 17 a 19 dólares para bajar que nos gustó ABX que es de la semana pasada que todavía podríamos colocar me gustó con este Gap Down lateral rompiendo el 50 debería de seguir bajando este es oro y si vemos oro ya está dando señales aquí mi computer voy a poner power de aquí que se hizo doble techo aquí ha regresado creo que a largo plazo va a seguir yendo a la baja así que ABX podría ser un buen trade igual que tenemos Dust que va a empezar a ir a la alza cuando oro empiece a bajar así que Dust me gustó con este Gap Up lateral regresó al soporte del Gap y ahora va a la alza y vemos que es lo mismo ABX que es oro va a ir a la baja ok siguen dando los trades de hoy éxitos y me voy a pasar aquí al de Forex A a la y a la a la a la a la